¿Os cuento alguna cosa más de las uvas? Historiadores han encontrado semillas de uva en tumbas faraónicas, lo cual nos dice que es un cultivo muy antiguo. La uva es una fuente de energía muy importante. Es una fruta calórica, tiene muchos carbohidratos, es un gran regulador intestinal, es laxante, es un depurador intestinal de los mejores que hay, es buena para el aparato circulatorio, tiene muchas propiedades a nivel de ácido fólico, es rica en potasio y también contiene alto contenido en taninos. Es muy importante consumir la uva con la piel, bien lavada, pero consumirla con la piel, porque la piel es muy rica en fibra y, como os he comentado antes, es un gran depurador intestinal. La época principal de consumo de la uva es en otoño. Las variedades que tenemos en estos momentos, una es la uva aledo, que esta uva es la que empezamos a comercializar ahora, es para Navidad, es la uva que tendremos para fin de año. Como podéis observar, es una uva con un grano más pequeñito, pero es muy dulce. Luego tenemos la uva dominga, que es una uva con un grano más grande, con piel más gruesa. Tenemos la uva moscatel, la variedad se llama moscatel Italia, es una uva dulce, de tamaño grande, y está más oscura de aquí, esta es la reggob. El sabor también no es tan dulce como la moscatel Italia, pero tiene muy buen sabor, de piel gruesa, con semillas también. Y más bien el color siempre tira rosado, rosado intenso. Y para acompañar las 12 uvas de fin de año, ¿qué mejor que un vino espumoso o un cava? Les deseamos un feliz año nuevo. Gracias. 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 Gracias.